Yo me llamo Enrique Bumburín Y quiero saber si estáis preparados para la avalancha ¿Están preparados para la avalancha? ¡Avalancha! 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 ¡Alma de rockera, Pamela Cortés! ¡Bomborín! Yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes nervios cuando haces esto? Bueno, la verdad, tengo nervios antes de salir, pero piso el escenario y solo me dedico a volar. ¡Qué bestia! Bueno, creo que eres muy cara dura en el escenario porque haces lo que se te da la gana con toda la personalidad del mundo. Rompes el escenario, hoy día te bajaste, volviste loco a los camarógrafos, estuviste con el público. Para mí, la rompiste, pero totalmente estuvo espectacular. ¡Bomborín! 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 Si hay un participante que cada día crece con sus participaciones, ese eres tú. ¡Qué bestia! Gracias, Frensita. ¡Qué bestia! ¡Increíble! Yo también tengo una pregunta. ¿Tu cabello es ese o es peluca? ¡Es lacio! ¿Quieres jalarlo? Es el tuyo, porque en otras veces te he visto con el cabello totalmente lacio. O sea, es parte del gran trabajo de producción de Yo Me Llamo. Te felicito y felicito a la gente de caracterización por eso. ¡Qué increíble! Justamente lo que hiciste es lo que yo esperaba que hagas. En esta canción, Bumborín es una avalancha, pero hacia su público. Él se debe a su público, él ama a su público, él es su público. Él, man, si puede, por poco y se lanza a ellos. Yo lo vi hacer eso en un par de ocasiones. ¡Qué chévere ver el trabajo! Estás totalmente poseído por el espíritu de Bumborín cuando te subes al escenario. Y es muy chévere ver la conexión que tienes con el público, que es la misma que él tiene con el público de él. Así que sigue adelante. Estás por muy, muy buen camino y cada vez creciendo más. Eso me gusta bastante. Muchas gracias. Gracias, Bumborín, por sorprendernos a todos. Yo sí tengo alguna pregunta también. El principio, tú lo hiciste intencionalmente que fue en creciendo la canción, ¿verdad? Salvas, ¿sí? Sí, efectivamente iba a contar que sí. Ibas más suave al principio y en creciendo hasta el final. Salva la distancia ahí, porque el primer verso se me quedó un poco flojo de fuerza en un Bumborín. Te tengo que decir estas cosas porque quiero que mejores. Y estamos aquí con las linternas puestas en ti para decirte las cosas que van a ser primordiales para tu éxito. Estudia bien la línea psicológica de la canción para que no te quedes ni por encima ni muy por debajo. Entonces, eso fue. Por lo demás, ¿qué te puedo decir? Eres un Bumborín. Eres un Jim Morrison. Oh, yeah. Muchas gracias. Nosotros podemos ser un paso en la escalera, pero ellos son lo más importante. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Así lo despedimos, Enrique Bumborín. Vaya la sala, yo me llamo. Él es uno de los que vino a decir en la tercera temporada, también vamos a tener los mejores imitadores de este país. Él llegó a la revancha. A mí no me sale muy bien, a él le sale mejor, pero este es del estilo Bumborín. Oye, tú sí que desarmaste el público. Aquí todo el mundo gritaba, le subieron el volumen a la tele. Es lo que queremos, Andreita. Qué bueno. A mí me halaga bastante todos los comentarios del jurado. Todo el trabajo de Yo me llamo es increíble. Desde la caracterización, como ustedes también pudieron ver. El jurado también lo pudo ver. A lo cual agradezco también a todo el equipo de Yo me llamo. Y pues gracias, eso es para ustedes. Esto es para que lo disfruten, para que conozcan también un poco más de Enrique Bumborín. Si aún no lo conocen. Y pues con todo el cariño y todo el amor, gracias y seguimos en la lucha. Así es. Bueno, y sí vale recalcar que este es el pelo de él mismo. No es una peluquita. No, no, no. ¿Quién le vino a apoyar? Porque también habían chicos ahí gritando su nombre. Bueno, viene mi familia, vienen amigos. Es increíble el cariño, el calor, es el motor que a uno también le ponen en el escenario para, como yo dije, volar. Así que gracias. Ahí está, mira, a todos ellos. ¡Que viva Enrique Bumborín! Muy bien, fuerte el aplauso. Gracias por apoyarnos. A ti, gracias por tu excelente participación y muchísima suena. Qué buena energía. Y me atrevería a decir que nuestro programa recién está empezando porque falta más. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Esta es la revancha de... Luna Nueva, el domingo, 4 y 15 de la tarde.